El sol viene apareciendo Cuando su extenso y bello palmar Del río viene el viento fresco Que cadencioso incita a amar y soñar Mil golondrinas al viento Lindo contraste con el azul celestial Extasiadora belleza Paraíso multicolor El que aquí llega se impregna De su belleza y candor Donde las treinta y dos cuerdas Funden el alma en pasión Donde las treinta y dos cuerdas Funden el alma en pasión Música El astro rey va cayendo Y se despide con majestuoso arrebol Avivando el sentimiento De los labriegos que terminan su labor Que el limonal abre el pecho Para el encuentro con la luna en su esplendor El río Pia siente celos De aquel romance poético y soñador Ay mira flores es tierra De miuras paisaje y sol Mujeres lindas y bellas Que a su nombre le hacen honor Donde se desnuda el alma Al encanto y al amor Donde se desnuda el alma Al encanto y al amor Música 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 Música